El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Queridos, plena conciencia, plena atención. Esperamos que todos fijen su atención en este programa, porque hoy con Moni y Leo vamos a superar, a manejar, a controlar todos los bloqueos emocionales que tenemos como padres, Moni. ¿Cómo estamos? Una duda, ¿estás seguro que son ranitos? Sí, sapitos. Que tiene más cara de... ¿De qué? Pues no, son ranitas grandes, grandes, grandes. Sapos. Pero el sapo es lo que no nos podemos tragar como padres. Bienvenidos hoy a paso a paso. Iniciamos una nueva semana, sí, con plena atención, con conciencia plena de lo que debemos hacer como padres, como educadores, como cuidadores, hoy tejiendo hogares con una de tantas estrategias o herramientas que vemos aquí todos los días. Esa conciencia plena y buenas tardes para todos, que a veces tanto nos cuesta hacer conciencia, no es fácil, es un camino complejo que a veces recorremos por mucho tiempo y nos cuesta mucho a los adultos lograrlo, porque no nos han educado para ellos. Pero si pensamos en los niños, los niños son conscientes de todo por naturaleza, tienen una capacidad de asombro única y son expertos en algo que no saben que hacen tan bien. Ahora, si los concientizamos de que ellos son los verdaderos expertos, ese potencial sería mucho mejor desarrollado, mucho mejor aprovechado e implementado para su desarrollo personal, tanto en la etapa de la infancia, adolescencia, como en su edad adulta. Han aparecido muchas técnicas, como decía Leo, a lo largo de la historia, que el yoga, que el pilates, otras herramientas de meditación, que le apuntan a eso, pero nunca antes una definida como la conciencia plena. Finalmente es un camino que ayuda a entender un poco el tema de la espiritualidad, que nada tiene que ver con la religión, lo vimos aquí la semana pasada, cuando estuvimos hablando de habilidades para vida con nuestra vida real, que fue realmente sorprendente. Y, pues bueno, hoy vamos a hablar de esta técnica que es el Mindfulness, que está, pues, por decirlo de alguna manera de moda, pero no es una moda como porque sí, realmente se ha ganado un espacio y vale la pena replicarlo y reproducirlo y contagiar a todo el mundo de esta opción para que quienes quieran iniciarse en el mundo del Mindfulness, pues puedan lograrlo de una manera adecuada, sabiendo qué es, cómo se hace, qué se necesita, quiénes pueden hacerlo, qué será, por supuesto, de todo lo que hablemos hoy. Que va mucho más allá de lo que regularmente hemos creído. Mucha gente piensa que todo el que está callado y con los ojos cerrados está meditando. Si eso fuera así, el metro viviría lleno de gente tranquila, sin estrés, en los buses, no. Y todos quisiéramos tener en nuestra casa un hogar como el que ponen en nuestra casa, un aviso como el que ponen en muchos establecimientos, respire tranquilo, este es un lugar libre de humo, pues, también en nuestra casa podríamos tener uno, respire tranquilo, actúe tranquilo, este es un lugar libre de estrés, ojalá pudiéramos lograr eso en nuestros hogares. Y esta es una de esas herramientas. Libre de estrés y lleno de conciencia, que es lo más difícil de lograr. Y lleno de conciencia, de atención. Así que nuestra línea está abierta, 268, atentamente, escuchen, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones, si han tenido la experiencia con el Mindfulness, que no es una cosa de adultos solamente, ni de niños solamente, se puede compartir también en familia, pues, cuéntenos cómo les ha ido y aprendemos. Entre otras, Leo, porque si fuéramos más conscientes de lo que hoy la vida actual nos obliga a hacer, pues, las carreras, el afán, a toda hora vivimos como con prisa, con el tiempo contado, y eso se lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Y yo no sé, pero es como una frase de cajón en las mamás de hoy en día y en los papás. ¡Ay, se creció y no me di cuenta! Pues bien, el llamado es a hacer conciencia de cada momento, porque efectivamente crecen rápido, pero si somos un poco más conscientes de cada cosa que vivimos con ellos, pues, uno se disfruta del proceso y no se está lamentando porque se creció. Uno celebra cada paso, cada palabra, cada logro que alcanzan los hijos, y deja de estarse lamentando por lo que pudo haber sido y no fue. De eso se trata más o menos. Vamos a conectarnos, como solemos hacernos, con nuestro primer video, que muy acorde a lo que acaba de decir Moni, pues, tiene que ver con disfrutar también cada momento con ellos. Y los viajes también son una excelente oportunidad para disfrutar, aprender de nuestros hijos. Mucho hemos hablado en paso a paso de lo importante que son las rutinas de establecer horario, pero tan importante como eso es también salirnos de esa rutina, de esos encasillamientos que tenemos en nuestra familia para disfrutar de momentos especiales. No, y estar dejando, que es la invitación del video, y tiene todo que ver con el mindfulness, tema de hoy, esas frases que también se han vuelto de cajón en la maternidad, de cuándo será que duerme toda la noche, cuándo será que deja el pañal, cuándo será que come solo, cuándo será que camina, cuándo será, cuándo será, y cuándo fue, nos perdimos todo el proceso. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, hoy hablamos de Mindfulness, y vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompañan Catalina Cerna Escobar. Catalina, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien. Y a mi lado está Luciana, Santa María Luciana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Luciana? Once. Y con nosotros también está, lo que pasa es que está en maquillaje todavía, Amalia Santa María, que es tu hermana. ¿Cuántos años tiene Amalia? Tiene ocho. Ocho, Amalia estará con nosotros, pues bienvenidas a Paso a Paso. Muchas gracias por la invitación. No, qué rico tenerlas acá, y sobre todo que nos cuenten cómo han vivido este proceso del Mindfulness de una manera consciente. Pues yo creo que de una u otra forma todos tenemos en la vida momentos Mindfulness, pero no somos conscientes de ello. Y pues, ¿cómo ocurre el pasar de algo cotidiano a tomar conciencia y a usarlo en favor de lo que cada uno busca en su vida? Bueno, no, la experiencia empezó con ellas. Primero las metí a las dos, pues como al curso. ¿Por qué? Desde el año pasado yo seguía pues como el Instagram de Anita. Que ahorita viene. Que ahorita, sí. Y bueno, entonces me causaba mucho curiosidad porque hablaba mucho pues como acerca de la calma, como de que no estuvieran tan ansiosos, como muchos temas como con referente a ellos. ¿Estaban alborotadas? No, de pronto no son las más alborotadas, pero yo sí quería que tuvieran herramientas para sentirse tranquilas. Entonces este año empezó como el curso de ellas. Yo era la primera que lo quería hacer, pero empezó el de ellas, entonces las metí a las dos y yo lo empecé ya ahora hace 15 días. ¿Y tú qué cara pusiste cuando tu mamá te dijo que iban a entrar a un curso de Mindfulness? Nada, pues me puse feliz porque al principio no tenía ni idea de qué se trataba. Tampoco pues como que no confiaba en que pues que eso fuera como algo que necesitara al principio porque pues tampoco nos había hablado desde que lo vio. Ella nos dijo que iba a entrar a un curso y bueno. ¿Les explicó para qué era o qué era? Sí, nos dijo que pues nos dijo que era como para respirar, aprender cómo acalmarse, pero pues yo no tenía... ¿Y eso te tonó chévere o aburrido? Sí. En primera instancia. Oye, preguntó, ¿para qué más usted ya sabe respirar? ¿Para qué va a hacer un curso para respirar? Al principio pues no creí que fuera como tan importante, pero ya cuando lo empecé y ya me fui dando cuenta pues que sí es útil porque te ayuda a calmarte. Te dice que pues Anita nos decía que pues que todo con las emociones y como uno se sentía era muy importante. ¿Y para qué te ha servido? Además de calmarte en momentos como de crisis que todos los tenemos. Yo hablo mucho. Y eso me ha enseñado como a pausar, también como a calmarme cuando estoy así acelerada y cuando tengo como mucho estrés o por decir en el colegio, si tengo muchas cosas para hacer para el otro día o así, pues a veces me siento a respirar o cuando te duele algo, eso te sirve. ¿Y cómo fue o cómo es la experiencia con la chiquita, con Amalia? Con Amalia, bueno, Amalia tiene ocho años, ella tiene otro temperamento totalmente diferente al de Luchi y bueno, ha sido también muy chévere. ¿Ella es qué? ¿Está la acelerada, Amalia es? Luchi es como muy habladora, muy impulsiva y Amalia tiene como otro temperamento, es como más fuerte, como para muchas cosas, entonces ha sido muy chévere. Más dominante. Sí, y más demandante, entonces bueno, ha sido muy importante pues como en las dos, obviamente es un proceso, el proceso se vive si tú desde la casa lo apoyas, entonces bueno, nos sentamos, hacemos los ejercicios y bueno, y hacemos como muchas cosas juntas, como del curso y lo aplicamos pues y cuando yo las veo como que están, y yo bueno, vamos a estar, entonces Luciana dice, sí mami, consientes. Pero es muy importante que esa palabra ya empiece a sonar en el ámbito familiar, lo hablábamos antes del programa y me parece importante porque muchas veces uno piensa en buscar cursos o actividades para los hijos y este tipo de cosas deben empezar por uno también como padres, ¿qué tanto ha cambiado el ambiente familiar a pesar de lo poco que llevan haciendo el curso tú como mamá ahora que están implementando el Mindfulness? Bueno, no, ha sido pues como un proceso, entonces empezamos como con ellas, entonces lo que, lo que, para lo que sirve, o pues lo que yo siento, le sirve pues como para todo a ellas estar en, en como en conciencia, en calma, no es que no les dé nada, ni es que no se ofusquen, que ya pues llegó la varita mágica y las convirtió, no. Pero es un proceso más, más fácil y ellas lo entienden y como yo también lo estoy haciendo, pues entonces me imagino que cuando ya a las tres hayamos terminado el curso y yo también lo haya terminado, pues va a ser como más, más como completo. Vamos a ir a la línea porque está Ángela con nosotros, mamá de Amalia, 268-6033, Ángela, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien. Contento de escuchar, ¿qué edad tiene Amalia? 15 años. ¿15 años? Sí. Ya sabe respirar, Amalia, ya sabe concentrarse, ya es consciente. Sabe respirar, sabe concentrarse, sabe todo, pero sin necesidad ni de cursos, ni de nada. Pues yo tengo solamente a Amalia y con el papá, nosotros tres, aprendimos los tres de cada uno. Amalia, durante mucho tiempo durmió con nosotros, jamás la dejamos fuera de la pieza, jamás la dejamos que llorar hasta que se cansara, pues eso es instinto. Y ya es una joven ahora, estudiosa, dedicada, rumbera, tranquila, tendrá algún problema, algún complejo, pero entre nosotros tres lo pudimos hacer. Y yo creo que bien hecho hasta ahora. Y Ángela, ¿tienes alguna inquietud o experiencia directa con el mindfulness, lo conoces, lo has oído mencionar? Lo vi mental, lo vi mencionar, pues muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque de verdad los extremos, los extremos son muy aburridores, Mónica. Ni todo, toda la atención, ni nada, nada, que se desenvuelvan solos, no, para eso estamos, pues yo digo el papá y la mamá, pero ella también aportó mucho, aporta mucho. Uno tiene que estar en función de ellos, si los tiene. Y trabajo, y estudio, y todo, y uno puede hacerlo. Ángela, muchísimas gracias por compartirnos tu pensar, tu sentir. Pues yo no creo que el tema se trate como de la incapacidad de ejercer la maternidad, no. Es simplemente una herramienta, ya vamos a hablar con la experta como para descubrirlo, que ayuda a los niños muchas veces, en el caso de los niños, ¿no?, a dotarlos de herramientas que a veces los papás, pues no podemos, no porque no sepamos, no porque no nos encarguemos, sino porque a veces es difícil. El asunto de la maternidad se sale muchas veces de las manos, no todos los niños son iguales, ni reaccionan iguales. Hay unos que entienden el asunto un poco más fácil, otros que necesitan más insistencia. Y pues de nuevo llega esta herramienta pues como una opción para quien la necesite, para quien la quiera usar. Yo hablaba, o hablábamos ahora en la introducción, que este tema particularmente insiste mucho como en el aquí, el ahora, que es un tema de conciencia. Y que por los afanes propios de la vida nosotros hemos o vamos dejando de hacer conciencia. Siempre estamos en el pasado o en el futuro. Exacto, y se nos olvida vivir el hoy, cada detalle, disfrutar un helado, ser conscientes de a qué sabe el helado que nos estamos comiendo, y por qué pedimos el sabor que pedimos. Y eso lo han logrado, ha cambiado en la casa, esos momentos de conciencia, esas rutinas que antes pasaban desapercibidas y que hoy se hayan cuestionado sobre cada momento de la vida en familia, o de la cotidianidad, o de que el agua sale caliente, o de que tenemos agua, que no todo el mundo tiene agua. Uno abre la llave y le sale agua como por defecto, pero no somos como conscientes de cada cosa. Pues sí pasa, porque hay veces tenemos situaciones que no son fáciles de manejar. Hace poquito tuvimos, pues si nos fue el agua en la casa. Casi una semana. Y fue, pues, casi de lunes a viernes, prácticamente. Pero lo manejamos, pues, y con ellas inclusive, pues bueno, no hay agua, pues la ducha, que sale, que no sé qué, pero bueno, tenemos agua con que bañarnos, pues tirada y en otras proporciones a lo que siempre estamos acostumbrados, pero bueno, nos adaptamos. De pronto es como aprenderse a adaptar más fácil a lo que está. Y lo que decía Mónica, siempre estamos en el pasado o pensando en el futuro. Entonces, muchas veces lo desgasta o lo desgastamos también a ellos, porque uno en ese afán se los va llevando, es como a ellos a la lata, sin pensar como en, es que ellos están aquí en este momento. Sin tener en cuenta más sus ritmos, que son muy distintos. Diferentes a los de los adultos. Es que por esos afanes muchas veces nos negamos a aceptar o implementar estrategias como esa, porque ¿a qué hora vamos a hacer eso? Y realmente esto del mindfulness es algo que se puede aplicar todos los días en cortos, en tiempos muy cortos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo es la práctica diaria? Uno, por decir, nos decían que cuando uno se va para el pasado, uno se lamenta porque a veces quiere repetir los momentos y así. Y cuando uno piensa mucho en el futuro es porque está muy ansioso por lo que va a pasar o quiere saber qué va a hacer. Y eso como que tú lo llevas a la práctica cuando te estás consciente de lo que haces. Es como lo que tú decías que, por decir, cuando uno está comiendo, que piensa que le sabe la comida o lo que está haciendo. Uno nunca piensa en eso. Si se pone en uno y dice, ay, sí, está muy rica, pero sabemos por qué está rico, nos detenemos a pensar qué sabores están en la boca. Pocas veces no hay tiempo para eso. Uno come y baja y ya, y descome. Por defecto, pero uno lo hace como una función que tiene que hacer, pues yo tengo que comer, pues como, listo, ya. ¿Cómo son las actividades, algunos de los ejercicios que hacen? Porque a uno le hablan de mindfulness, que uno solamente se imagina como un niño quieto, así, y uno quisiera tenerlo quieto y respirando, las 24 horas del día si le pudiera, pero no, ¿qué actividades hacen ustedes? Bueno, uno cuando empieza el curso, uno piensa que es como lo de India, que los monjes se sientan ahí todo el día, como, pero en realidad es como centrarse y ponerse por decir, es decir... No, pero tapo, como que es eso de centrarse. No es centrarse, sino centrarse, eso está claro, está bueno. Centrarse, a la vez como que uno cree que la posición es... Pero es más que todo como lo que tú sientes cuando estás haciéndolo, que te centres como en el ahora, en lo que estás pensando, y que si te llegan como pensamientos del futuro, del pasado, de lo que piensas que vas a hacer, o qué hiciste, que los dejes ir y te concentres. Muy bien, ¿tienen momentos como en el día donde dicen, listo, es hora de mindfulness, hagámoslo consciente? ¿Hay momentos de inconsciencia mindfulness que me imagino que se vuelven ya rutina? Para mí, en los exámenes. Cuando por decidir en una materia, yo sé que no estoy muy bien y así, y me pongo como súper ansiosa a terminar y así, pues como respirar y saber que si no termino le pido a mí permiso o algo así. ¿Siempre hay una solución? Sí, de resto es como calmarse y pensar que si uno no lo logra, pues pedir ayuda o algo así. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Ya entraremos en detalle con esto del mindfulness, que es otra visión, ya habíamos hecho como una primera versión de mindfulness, pero otra visión que hoy han venido a compartir, sobre todo cuando esto se involucran unos y otros. No se lleva a los niños solo a clase, sino que los padres también se unen, porque lo adoptan como, digamos, su filosofía de vida al interior de la familia, buscando hacer conciencia del aquí y el ahora. Eso es difícil de lograr. El mindfulness no busca tener la mente en blanco. Yo creo que parte justamente de que es casi imposible poner la mente en blanco, pero eso que llega, cómo aprovecharlo en pro de la toma de conciencia. Y eso, pues proyectarlo hacia el desarrollo de múltiples habilidades en los niños y, por supuesto, llenarnos a nosotros los adultos de herramientas para guiarlos por el mejor camino. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos con la frase. Luciana Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y ya volvemos. Nos vamos al corte con nuestra frase hoy en Paso a Paso. El mindfulness es una herramienta para ayudar a nuestros hijos a adquirir más humanidad. Personalmente, estoy persuadido de que el mindfulness puede ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos mejores. Christopher André, médico psiquiatra en el Hospital de Saint-Henri de Paris. Sí, lo oí. Uy, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso Mindfulness llamando a Valeria. Pero eso es una demostración completa de conciencia plena de Valeria, que perfectamente podría llamarse Mónica Londoño, pero ahí donde está, me imagino. Me la imagino así, igual de chiquitos, cuatro años. Ahí está Valeria, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden. Eso no ayuda mucho con mi mindfulness, porque me regresé al pasado. Paso a Paso a Rata en Medellín.tv para enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas. Pues si muchos quisiéramos tener hijos tranquilos y atentos, yo no sé si como una rana o por qué como una rana, pero que nos lo cuenten nuestras expertas que llegan a Paso a Paso. Están con nosotros Camila Giraldo, que está aquí a mi izquierda. Camila, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Certificada en el método La Atención Funciona, y además es fundadora de Arroba Respirando Ando, experta en cursos de mindfulness para niños. ¿Y Moni? No me corchó. No, 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 hay que estar conciencia plena. Lo hice a propósito. Está con nosotros Ana María Echeverry, cofundadora de Be Mindfulness, acreditada en mindfulness para reducción de estrés, consultora de mindfulness de la Escuela Transpersonal Española y miembro activo de la Asociación de Instructores MBSR de España, que es MBSR de España. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, claro. Bienvenida, Ana María. Bueno, mindfulness, como todos sabemos, es meditación, es atención plena. Pero para poder lograr estar con la mente plena, se necesitó un entrenamiento. Y el entrenamiento se creó en Massachusetts, en la Universidad de allá de Cuerpo Mente. Un biólogo, John Kabat-Zinn, empezó a verse a sus pacientes que llegaban muy enfermos y dijo, ay, qué bueno poderles enseñar a ellos, por lo menos a que estén presentes, y acepten su dolor, y acepten su enfermedad, y sean conscientes de ella. Y él fue el creador del MBSR, que significa Mindfulness Basado en la Reducción de Estrés. Porque él decía, el estrés es la causa de casi todas las enfermedades que tenemos los humanos. Pero yo me hago una pregunta ahí. Una mamá que está en la casa, vea, apáguele al aguapanela, sáqueme la ropa de la lavadora, tráigame el trapo de la cocina, tantas cosas al mismo tiempo, ¿eso es conciencia plena de todo o mucho estrés? Depende cómo se haga. Si tú lo haces, dejas una cosa sin terminar, hacer la otra y la dejas sin terminar, y hacer la otra sin terminar, te estresas. Porque la prisa es lo que más nos genera estrés. Entonces, es hacer un buen manejo del tiempo. Entonces, planeación de tiempo, disminuye la prisa, disminuye el estrés. A manera de vida real, antes de entrar directamente con la definición de mindfulness, ¿ustedes por qué llegaron al cuento, al tema? Bueno, yo personalmente llevo toda mi vida buscando, buscando que hay algo más, que ser mamá, yo me casé muy joven, que ser, yo soy odontóloga, odontista, odontopedatra, que ser profesional, hay algo más que yo no encontraba, y es que vivía a mí. Y después, como en toda esa búsqueda, encontré el mindfulness, me cambió la vida, la verdad. ¿Pero sigues viviendo a mil? No. ¿O también tiene el mindfulness que ver con bajarle al ritmo? No tanto bajarle al ritmo, sino que cada cosa que hago, la hago ahora, aquí y presente. Y al hacerlo así, no me genera estrés. Pero me rinde más el tiempo, es una cosa rarísima, porque soy muchísimo más organizada. Hoy pongamos, ya tuve por la mañana curso, estoy aquí, vuelvo y hago otro curso por la tarde, lo que no lograba hacer antes. Entonces, voy planeando mi momento a momento. Tengo un mapa de ruta a dónde llegar, pero lo voy haciendo momento a momento. Paso a paso. Paso a paso. Y Camila, ¿tú cómo llegaste a esto? Paso a paso. Sí, yo soy mamá de Sofía, que tiene nueve años, y Martín, que va a cumplir siete años. Y llegué al mindfulness hace aproximadamente dos años, por medio de Anita. Anita era la odontopediatra de mis hijos, y ahí fue donde nos conocimos. Y pues en mi vida laboral, yo también estuve trabajando en empresa 15 años, y llegó ese momento donde el corazón te busca, te manda una voz, y te dice, pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, hace tres años tuve un cambio de vida bastante fuerte, y llegué al mindfulness. Empecé a hacer el curso como mamá, lo hice con Anita, y con el libro que tú tenías por ahí, de la rana, con este libro. Empecé a croar. Empecé, exacto. Empecé a trabajar esas herramientas que te facilita el libro con mis hijos, y vi los resultados que eran tan positivos, que me decidí formar en Mindfulness para niños, y poder transmitir y trabajar con otras familias y niños este método. ¿Qué es el Mindfulness? ¿Qué es el Mindfulness? Para niños, como nos decían ahorita, en la vida real, pues es una herramienta para los niños que les permite estar concentrados en el momento presente. Para los niños trabajamos mucho el darnos cuenta. De hecho, algunos de mis estudiantes me dicen, profe, tu nombre debería ser darte cuenta. Lo que todo es, dame cuenta de lo que estoy sintiendo, darte cuenta de la respiración, darte cuenta de los pensamientos. Entonces, es trabajar con ellos para que se empiecen a dar cuenta de todo su mundo interior que ellos manejan, y de esa manera tienen unas herramientas para enfrentar cualquier tipo de situación de una manera diferente. ¿Es diferente para los adultos, Ana? Sí. ¿Funciona como bajo el mismo principio? Bueno, la técnica que usamos es la misma MBSR que les expliqué, que es como la original, pero el Ines Nel, una holandesa que estudió allá en Massachusetts, la adaptó a niños. Entonces, el lenguaje es el mismo. Mira que ahorita Luciana decía, es que Anita nos decía del pensamiento, dejémoslo pasar, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Les trabajamos una cosa muy linda que es el tiempo interior. Si están alegres, ¿qué está brillando en ti el sol? Hay verano. Entonces, si están tristes, hay lluvia. Entonces, ellos manejan el mismo lenguaje de los adultos, pero con metáforas y con cuentos y con una ranita que ahorita decías que por qué una ranita. Entonces, les voy a contar por qué la ranita. La ranita es... Pero es que, antes de que me digas por qué la rana es que el símbolo, el mindfulness, el animal a través del cual se trabaja. Sí, la ranita, el método se llama tranquilos y atentos como una rana. El método en que estamos especializados nosotros, que es el mismo de adultos, pero para niños. ¿Y qué pasa? El Inesnel buscó un animal con el que los niños se identificaran como algo muy atento. Entonces, una rana siempre está buscando para cazar y está quieta y está en esta posición. Y solamente gasta su energía cuando lo necesita. Cuando tiene algo que la asuste o va a alimentarse. De resto, está muy atenta y respirando. Entonces, como la respiración es la base con que nos unimos a ellos para mantener la tensión y a los adultos también, entonces, ella utilizó una rana. Y por eso se llama... Y la rana se llama Paco y todo el tiempo trabajamos con Paco. ¿Paco es por qué? ¿Para concentrarse hasta...? No, Paco es porque... Paco es porque la rana gringa se llamaba... Holandesa se llamaba distinto. Entonces, como yo ya estudié en España, Paco es un hombre español. Pero muchachos. Camila, ¿a qué edad puede uno iniciar con los niños el Mindfulness? Sí, los cursos que nosotros damos empiezan a los cinco años. ¿Por qué los cinco años? Porque ya es la edad donde el niño tiene el desarrollo suficiente para poderse quedar en una clase 45 minutos sin la mamá. Las clases son de grupos pequeños sin los papás. Entonces, por eso a partir de los cinco años. Sin embargo, si los papás practican Mindfulness o alguna otra técnica de meditación, desde muy pequeños pueden empezar a trabajar Mindfulness en la casa con los niños. Hay herramientas y ejercicios muy básicos. Por ejemplo, la tensión en el sonido, que ahorita vamos a hacer un ejercicio con las campanas. Comer con atención, que es algo que nunca hacemos, pero cerrar, comerte una chocolatina con los ojos cerrados y realmente sentir cómo se va derritiendo. Eso puede ser perjudicial. Si así me como dos, tres, imagínese. Ahorita es muy buen pie en la de las manos. No, pero ¿sabes por qué? Se puede hacer con chocolatina, helado, postre cualquier cosa. Lo que quieras. Una pizza. La idea es que realmente sientas la comida, los sabores, las texturas. Entonces, a partir... Ser consciente de todo lo que pasa en el organismo. Yo decía ahora que los niños son unos maestros, yo creo que mindfulness, sin saber que ellos hacen, practican y viven mindfulness, que de hecho tienen una capacidad de asombro única, inigualable y eso es lo que uno todos los días les aprende, a maravillarse con las cosas más simples que nosotros ya hemos dejado hacer parte de una rutina y ya no nos sorprenden, aunque cada día amanezca un amanecer más bonito que el anterior, para nosotros es un amanecer más. Pero los niños tienen esa conciencia ahí. ¿Qué hace el mindfulness en ese sentido? ¿Es como hacerlos conscientes de que ellos son mindfulness y no dejarlo perder? ¿O cómo funciona? Sí, la idea con ellos, con el mindfulness, es enfocarnos mucho en el presente. Entonces, pues los niños, aunque uno pensaría que los niños no manejan estrés, realmente sí manejan unos niveles de estrés bastante altos. La presión de la familia, la presión del colegio, la presión de los compañeros, ellos mismos empiezan a comparar con los otros. Entonces, lo que aquí trabajamos es darles unas herramientas para que ellos puedan estar conscientes de lo que están haciendo y tranquilos con eso. Y en ese orden de ideas, también trabajamos con ellos todo lo que tú dices, disfrutar de las cosas pequeñas. Esto alivia, como María Livia. Mamá de Manuela, Livia, Manuela, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás, María Livia? Muy bien, gracias a Dios. ¿A quién tenga el gusto? Leonardo Jiménez, buenas tardes. María Livia. ¿Qué programa tan maravilloso? Qué bueno, nos encanta que te guste. ¿Cuál es tu inquietud? Para hacer una pregunta, Mónica. Mónica, ahora usted ya dice el programa de la... ¿De la qué? Ya he volvido eso. De esto de los niños. Y que dice ahora este día de... ¿De la violencia qué? Ah, el abuso sexual infantil. Bueno, un ruego muy importante sobre los niños, cuando... El abuso, el abuso sexual de los niños. ¿Ustedes tienen alguna entidad cerca del municipio de Caldes? ¿Dónde tienen ustedes esta...? Mira, María Livia, yo creo que lo más fácil es que llames al 123, dices que te comuniquen con el 123 social y ahí te pueden dar toda la información y orientación. No sé cómo funcione bien fuera de Medellín, pero ahí te pueden orientar. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar atenta. Un tema bien importante. Beneficios del mindfulness. ¿Eso para qué sirve? Pues además de todo lo que hemos dicho, sí, ellos son conscientes, pero en efectos reales de la niñez, de la crianza, ¿en qué se traduce? Te voy a responder con unos ejemplos concretos de mis hijos. Te voy a decir un ejemplo de Martín, que es el pequeño, y de Sofi, que es la más grande. Martín es de una personalidad bastante fuerte y a medida que hemos introducido las herramientas de mindfulness, hay una muy bonita que se llama el botón de pausa. El botón de pausa trabajamos con ellos en enseñarles que en el cuerpo nosotros tenemos todos un botón de pausa. Hasta tú y hasta tú tienen un botón de pausa. ¿Dónde quedará? Hay que descubrirlo. No, yo tengo una palanquita, no tengo una palanquita, pero me dicen a mí bien. Entonces... Mal hecho que sea de pausa. Martín antes le daban unas pataletas que le podían durar hasta horas de estar con muy mal genio. Ya hoy en día él tiene la pataleta porque con el mindfulness pues no pretendemos que los niños dejen de ser niños, pero las pataletas le duran cada vez menos. ¿Y él ha logrado autocontrolar? Sí, sí, claro. ¿El botón de pausa? ¿Dónde queda el de Martín? ¿Dónde lo encontró? Ay, ese es súper lindo. El día que le pregunté a Martín, le expliqué de qué consistía el botón de pausa. Entonces me dice, mamá, yo tengo dos botones. Tengo el de pausa que es aquí y el de la felicidad que es aquí. Hermoso. ¿Y Sofi? Y Sofi, Sofi es más grande, entonces ella ya empieza pues todo este tema de compararse con los hermanos y que a él lo quieren más que a mí, que pasan más tiempo con él que yo. Y la herramienta que manejamos para el pensamiento se llama la fábrica de los pensamientos. Entonces, para que los niños entiendan qué hay dentro de la cabeza de ellos es como si tuvieran un televisor en su interior. Y les enseñamos que ellos tienen, que ellos son los dueños del control remoto para cambiar sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, con Sofi cuando se pone triste, es que mamá, tú pasas más tiempo con Martín. Yo le digo, espérate, busca el canal de televisión que eso va en tu cabeza porque eso es tu percepción de lo que tú ves. Realmente no es así, pero eso es lo que tú estás viendo. Entonces, con ella hemos trabajado mucho el tema de los pensamientos y ha sido una herramienta muy útil en la casa con ella. ¿Es más beneficioso, Ana, si los padres también estamos ahí metidos como con ellos o puede ser una práctica absolutamente individual o qué beneficios extras trae hacerlo en familia? No, en familia todo. Imagínate que un niño llegue y te diga, mami, estoy sintiendo tristeza y la mamá me dice, sintiendo. Y eso, pues, ¿cómo que es eso? Entonces, mami, la siento aquí y la rabia la siento en las manos. Entonces, cuando la mamá y el papá tienen el mismo lenguaje, se vuelve un lenguaje mindfulness. Sobre todo, se vuelve un lenguaje de mucho respeto. Es un lenguaje muy asertivo, muy sintiendo, poniéndome en los zapatos del otro y se disminuye muchísimo la reactividad. Ay, eso sí. Hay mucha respuesta. Podía en esto de ser padre, ¿no? Esa parte de yo engancharme con mi hijo, vengo cansado todo el día a trabajar y llega la niña y me exige, mami, 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 espérate, que es que no esperaste. Espérate, mi amor, estoy cansada, entiendeme, ven, respiremos un momentico, yo me calmo, calmémonos un segundito y te escucho, mi amor. Pero esa reactividad es lo que más daña porque a veces los papás decimos cosas que no quisiéramos haberle dicho a los hijos. En términos un poco prácticos, saliéndonos como de las especificidades de cada niño, que pues todos son distintos, pero todos hacen pataletas, ¿cierto? Aquí lo hemos hablado mucho. En términos prácticos, la práctica constante, me imagino que esto requiere pues de continuidad para ver realmente los efectos, ¿para qué sirve en la vida de unos padres con unos niños, no sé, si tienen problemas de atención en el colegio, que no se concentran, que es una lucha diaria, que hagan las tareas, que se laven los dientes, que se pongan la pijama, todo esto que nos pasa a todos en la cotidianidad de una maternidad y una paternidad, ¿qué efecto surte? ¿Se vuelven niños qué? ¿Se vuelven papás qué? Bueno, lo primero, como te digo, es la forma de comunicación, lo segundo, se disminuye la reactividad y lo tercero y lo más bonito es que no pretendemos que ellos cambien su esencia, 180 grados ni su esencia, sino que ellos se den cuenta, entonces pongamos en el colegio, nosotros estamos entrando ahora a los colegios, ya estamos en cinco colegios y ¿qué queremos con los profesores? Es que el profesor le diga al niño, mira, te estás dando cuenta que estás muy inquieto, no, quédese quieto, porque es que está comprobado científicamente a nivel neuronal que el niño con déficit de atención no se da cuenta que se movió, entonces, ¿qué busca el mindfulness? Que el niño se dé cuenta, por eso a Cami los niños le dicen, Cami, tú te debías llamar a darte cuenta, entonces, son muy lindos porque en clase, Luciana en clase me decía, sí, sí, ya nos dimos cuenta que estamos muy inquietos, Anita, ya nos vamos a poner, ya nos vamos a poner juiciosos, Anita, y eran, pues ellos conversan, ellos hicieron una amistad súper linda, pero yo me quedaba serio mirándolos, Yanita, ya nos dimos cuenta, ya nos vamos a callar, nos dimos cuenta, no hay ningún tipo de castigo, no hay ningún tipo de, tú siempre estabas inquieto, no, no hay ningún tipo de comunicación violenta. Pero es que uno de ejercicio de estos antes de una clase o uno en casa con dos o tres hijos, pues debe ser maravilloso, debe ser muy bien, porque uno decirle a 40 niños en un salón, botón de pausa, todos ya, debe funcionar muy bien, debería aplicarse. La época nuestra de estatua. Ahí va, ahí va, claro, yo creo que ahora ya es personal. Sí, Pero le notas tocó, ¿cierto? Entonces, sí, entonces, ¿qué notan los profesores? Primero, que no se enganchan con cierto tipo de niños. Segundo, la reactividad ante los niños. Entonces, esto debe ser niños, adultos, y ojalá acogiéramos a los niños cuando están perdiendo su atención plena, porque tú decías ahora, los niños nacen en atención plena, total. Y mindfulness es atención plena. ¿De qué? Del momento presente, de lo que está sucediendo en este momento. Y estoy todo el tiempo dándome cuenta qué estoy sintiendo en este momento, aquí cuando estoy hablando, me estoy dando cuenta qué estoy sintiendo, qué emoción tengo y qué pensamientos me están llegando. Y así me autoconozco y me autorreconozco. Y eso es maestro. ¿Cuánto debe practicarlo una vez? Una vez se inicia, con qué rigurosidad, con qué intensidad debe hacerlo uno y sus hijos. Pues mira, para los adultos, en el curso de ocho semanas se recomienda todos los días durante un periodo de ocho semanas seguidos. ¿Por qué ocho semanas? ¿Y todos los días sesiones de cuánto tiempo? Para los adultos son sesiones de 45 minutos. ¿Por qué? Ya está científicamente comprobado que durante ese periodo de ocho semanas con unos ejercicios de atención durante 45 minutos tú logras hacer unos cambios en tu estructura cerebral. Eso es con respecto a los adultos. Con respecto a los niños, pues la idea es que como hemos hablado, si en casa también hay una práctica, pues los beneficios se ven mucho mejor y una práctica es solamente cinco minutos. Cinco minutos al día. ¿Una práctica es vamos a practicar o una práctica es en cada cosa que hacemos te estás dando cuenta de que el agua está caliente? ¿Te estás dando cuenta de que la sopa está caliente? Muy buena la pregunta, Moni. O sea, hay dos tipos de prácticas en mindfulness. Está la práctica formal que es cuando yo me voy a sentar a hacer una meditación y un ejercicio y está la práctica informal que es lo que yo hago en todo mi día. Por ejemplo, en comer, en caminar, en trabajar, en ir al colegio. Entonces, para la práctica formal con cinco minuticos que uno haga con los niños todos los días, bien sea en la casa, en el colegio, es suficiente para mantener la práctica mindfulness. ¿Y esa práctica formal implica necesariamente un curso o los papás a través de una guía, no sé, en internet, del libro, pueden lograrlo hacer en la casa de una manera un tanto informal pero hacer mindfulness para aquellos que no tienen los recursos? Es muy bonito, el mindfulness hoy en día tiene unas herramientas tan lindas que si tú pones sencillamente mindfulness para niños en Google encuentras mucha información. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes hacer en la casa. De hecho, por acá traje una de las herramientas que usamos mucho con los niños y es el frasco de la calma que casi todo el mundo lo conoce que trabaja con niños. Entonces, en mindfulness lo que hacemos con ellos es que cuando están muy agitados, aburridos, cansados, tristes, la mente es como si estuviera llena de pensamientos con toda esta Mireya. Entonces, les enseñamos a que se sienten, pongan las manos en el estómago como la rana, respiran y mientras toda la Mireya va bajando, así se van calmando ellos también con la respiración. Y esas son herramientas que aprendes en el curso o también en Google hay mucha información como este tipo de herramientas. Camila, botón de pausa porque tenemos a Sandra en la línea, abuela de Elisa. Sandra, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poderme comunicar con ustedes. Maravilloso, Sandra. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia? Te escuchamos. Mira, resulta que tengo mi nieta tiene cuatro añitos. Últimamente ha presentado como cuadros de que se acelera, trata de hacer como pataletas, ¿cierto? La última pataleta fue este fin de semana y fue muy fuerte. Ella se para en un rincón, aprieta las manos muy fuerte y lo mira a uno pues como desafiándolo, ¿cierto? ¿Nosotros qué hicimos? Pues amenazándola también a ella como de que pues qué pena, Eli, pero eso no se hace. Mi hijo pues trató como de calmarla, pero realmente pues la furia fue tanta que la amenazamos fue con el agua fría. Dijimos, no, si sigues así, Eli, te vamos a meter al chorro de agua fría. No, señora, porque no entendía, ella no razonaba, ella era furiosa y no supimos pues de un momento a otro se aceleró y ella normalmente no es así. Entonces, la pregunta es, empezar con el tema del control remoto con ella es muy excelente. ese tema del control remoto de pronto podría funcionar para que se calmara un poquito o que otra técnica nos puede sugerir además del frasco de, ese sí lo hemos utilizado, el frasco de la calma y ya lo hemos hecho, pero realmente el tema del control remoto me llama mucho la atención, ¿se puede? Perfecto. ¿Se puede el control remoto? ¿Que le quite las pilas al control remoto? Sandra, mira, lo primero que dices es muy bonito porque cuando tú dices que ella se pone en una esquina con los puños así empuñados, los niños generalmente cuando sienten la rabia es en las manos y por eso hacen este movimiento y pegan en los pies y por eso también pegan patadas o en la boca. Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta de eso y observen y que ya sepan que ella tiene rabia. Entonces, en ese momento realmente no aplica mucho sentarte a decirle lo del control remoto sino sencillamente decirle ¿tienes rabia? ¿está bien tener rabia? Date cuenta de que tienes la rabia y ¿dónde la sientes? Reconocer la emoción. Reconocer la emoción y respira un poquito para que te vaya bajando. Ya pues los temas del control remoto y el botón de pausa y todas las otras herramientas hay que introducirlas paso a paso pero no en el momento pues cuando el niño está con su pataleta porque ahí no va a funcionar. Te vi ejerciendo la conciencia plena. Muy bien, muy bien. Otra cosita y muy importante es no amenazarlos con el agua fría porque generamos más rabia. Entonces, al generar más rabia en realidad se los reta. Claro, es un reto y ellos también los retan a ustedes. Entonces, están sintiendo una emoción que se llama rabia. Mira, la están sintiendo en las manitos. Cuando uno tiene rabia uno quiere pegarle a todo el mundo. Y es normal sentir. Yo también la he sentido. Es normal sentirla ponerse como en el lugar de ellos también. Y quédate ahí un ratito sintiendo esa rabia. Porque es que lo que busca el mindfulness nunca, nunca es reprimir una emoción. Inhibir. Es regularla. Y la regulación viene desde uno mismo. Lo que pasa es que a ellos hay que irles enseñando. Si uno ya como adulto le da dificultad regular una rabia y a veces le dice al otro hasta de qué se va a morir. Y eso es lo que más enseñamos en el curso de adultos. Dese cuenta qué le va a decir a esa persona, qué consecuencias va a traer lo que usted va a decir. Y pare, pare unos segunditos, respire, para que en vez de reaccionar responda, en los niños se les explica y se les deja que la rabieta pase. Te estás dando cuenta de que tienes rabia y de que hay que hacer una pausa ahora en Paso a Paso. Y cuando hay esa pausa, cuando hay esa conciencia plena en los niños es que aparecen las grandes citas pequeñitas como las que tenemos hoy en Paso a Paso. Dijo José David, mamá, ¿dónde está mi papá? Hijo, ¿está trabajando? Ah, cuando yo sea grande voy a trabajar para traer a mi papá. Divino. Es conciencia plena, José David, dos años y cinco meses, ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Seguimos en Paso a Paso y hablando de Mindfulness, conciencia plena y mirando atentamente a estas mujeres ya están con nosotros Amalia y Luciana y veo también a Camila con una manilla. ¿Tiene algún significado especial? ¿Qué dice? Sí, Leo, mira, las manillas dicen ser amables, divertido. Me gusta esa frase. Uno de los temas que también trabajamos en Mindfulness es la amabilidad, que es uno de los puntos más importantes que se trabajan con los niños. Se les explica que el hacer amable es tener un superpoder. Entonces, que ser amable nos da un sentimiento agradable cuando somos amable con alguien y cuando alguien es amable con nosotros. Entonces, todos los chicos que van a la clase con nosotros les regalamos una manilla para que siempre se acuerden que ser amable es muy divertido. ¿Nos trajeron manillas? ¿Nos trajeron manillas? ¿Nos trajeron manillas? ¿Nos trajeron con cien? Sí, nos trajeron manillas. Fallaron ahí. Y una cosa muy linda es que cuando no son amables con alguien ellos tienen una frase que es no me culpo pero me doy cuenta entonces se voltean la manilla. ¡Qué bonita! O no la acabamos de mano. Muy bien, Demo nos cuenta entonces cómo se hace esto del mindfulness. Bueno, voy a hacer una práctica más orientada a niños pero como todos tenemos un niño interior vamos a cerrar los ojos nos vamos a sentar apoyando los pies en el piso o como está Luciana si quieren en posición de yogui. Y el primer ejercicio que les manejamos a ellos es la atención al sonido. Esta campanita pues tiene un sonido muy especial es una campanita tibetana y dura un ratito el sonido entonces el primer ejercicio de atención que ellos hacen es estar todo el tiempo atentos al sonido hasta que termine. Cuando terminan las tres campanazos ya empiezo a dar la dirección en palabras. Listo, entonces vamos a iniciar. Cerramos los ojos al que no le guste cerrar los ojos puede mirar en ángulo de 45 grados adelante e iniciamos. Y vamos a iniciar colocando nuestras manos en el abdomen para sentir la respiración como si fuéramos una rana al lado del estanque que se encuentra tranquila y relajada. Notando como al inhalar la barriguita se hincha y al exhalar la barriguita se deshincha. y dándonos cuenta si llega algún pensamiento hacemos como las olas del agua que se van yendo y van desapareciendo al observarlas. Notamos como el pensamiento llega y se va desvaneciendo. No nos quedamos contando cuentos contando cuentos ni permitimos que nuestra cuenta cuentos genere una historia en nuestra mente. Lo dejamos pasar y continuamos concentrados con nuestra respiración en la barriga. las ranas son animales muy atentos todo el tiempo están dándose en cuenta pero a veces se ponen tristes es normal entonces ellos lo sienten en su corazón vamos a ponernos la mano en el corazón y le preguntamos a Paco como se llama nuestra rana que tiempo está haciendo en su interior y saben que se dio cuenta que su tristeza pasó y se dio cuenta que las emociones pasan ya siente alegría y siente como si estuviera saliendo un sol radiante en el día que bien mi emoción se fue mi tristeza pasó las emociones son impermanentes que gran aprendizaje ha tenido hoy Paco continuamos respirando te estás dando cuenta de que el tiempo se acabó de que el tiempo se acabó donde las puede encontrar la gente hay cursos próximamente para que la gente se entere el jueves empezamos curso nuestra sede que es Be Mindfulness está en Ananda arroba Be Mindfulness con doble S al final sí en Ananda de Adelantico del Bolsa en Lucas si quieren pues les dejamos algún celular algún teléfono sí lo podemos dar y lo ponemos bueno mi celular es 315-779-6426 y los que llamen y digan que las vieron en paso a paso van a tener un descuento del 10% súper rico entonces para que inician el curso este es para niños este es para niños para niños te dejo mi celular también y el de Camila también y mi celular es 315-493-8093 otra vez otra vez 315-493-8093 o ahí que tienen la página de Instagram por el mensaje directo o les comentan en las fotos pueden preguntar todo lo que quieran y con lo que hayan quedado con duda o si están interesadas en el curso muchísimas gracias muchas gracias esto queda uno como con ganas pensado nos faltó un datico muy importante también trabajamos con adolescentes y el libro se llama Respirar hasta los 14 años porque los papás nos dicen mucho ay ustedes no trabajan sino con chiquitos no con todos con toda clase de público toda la familia muchísimas gracias mañana nos volvemos a encontrar aquí con otro tema paso a paso gracias chao respiremos respiremos somos el de con Paco para concentrarse quedamos como a la parte de la fancita y que quieras vieja chao chao